bienvenidos hermanos al canto del católico en esta ocasión les traigo el esquema para el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario de nuevo serán las antífonas musicalizadas para la entrada y comunión de álex jiménez recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar su like compartirlo con más gente y sobre todo ver el vídeo completo iniciamos dios mío ten piedad de mí pues sin cesar te invoco tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca y inclina tu oído señor escúchame que es hoy un pobre desamparado dios mío ten piedad de mí pues sin cesar te invoco tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti dios mío ten piedad de mí pues sin cesar te invoco dios mío ten piedad de mí pues sin cesar te invoco tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca que grande es tu bondad señor que tienes reservada para tus fieles a ti señor que tienes reservada para tus fieles ven a prisa ven a prisa tu eres justo ponme a salvo tu eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí que grande es tu bondad señor que tienes reservada para tus fieles ven a prisa ven a prisa ven a prisa ven a prisa manos encomiendo mi espíritu, y tú me Dios leal me librarás. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.